En este tutorial te voy a enseñar cómo elaborar flores de loto sin cortadores. El primer paso es cortar en papel los moldes del tamaño deseado. Te dejo en la descripción de este video el archivo donde puedes imprimir o calcar en una hoja blanca el dibujo de los moldes. Ahora con la masa del color de tu preferencia, aplanas con un rodillo. Intenta que sea de forma uniforme, dejando un grosor de 2 a 3 milímetros de masa. Ahora empezamos a usar el molde de papel. Cerciórate que la superficie donde vas a cortar sea totalmente lisa. En este caso yo voy a cortar sobre una lámina de porcelanato, pero puede ser tu mesa de madera o vidrio. Coloca un poco de vaselina o crema para que no se pegue la masa a la superficie. Y coloca tu material a cortar. Ahora lo que vas a usar es una aguja normal y tradicional. Coloca un poco de vaselina sobre ella para que la masa no se pegue. Y ve bordeando con el molde de papel toda la masa. Ahora quita el molde con la masa sobrante. Y ya tienes la primera capa de la flor. Harás exactamente lo mismo con los otros dos moldes de papel. Aquí tenemos ya los tres cortes en masa. Y ahora la superficie donde voy a trabajar es foaming. Ya que me sirve para lo que haré a continuación. Usaré una esteca de bolillo. Con muy poca vaselina para que deslice con facilidad. Y empezaré a hundir con suavidad pero a la vez con firmeza cada pétalo. Cuando realices esta acción podrás notar que los pétalos tienden a subir en los laterales. Eso es exactamente lo que queremos lograr. Uno por uno. Disfruta de esta manualidad. Y ahora que tenemos listos todos los pétalos acocados. Voy a dejar reposar mi flor sobre una superficie circular. En mi caso usé un cortador circular. Y le coloque una telita encima para que no me marque la masa. Y acomodé allí mi flor hundiendo levemente el centro para que vaya secando con la forma que deseo. Ahora hay que trabajar las otras dos flores haciendo exactamente lo mismo. La flor más pequeña puede cerrarla más que las otras. La flor de loto tiene esa característica arriba. Y finalmente la flor más grande. Y aquí tenemos las tres flores. Muy importante debes dejar secar así como están mínimo ocho o diez horas. Una vez transcurrido el tiempo ya están más secas y semidobladas y podemos pegarlas. Usaremos pegamento blanco para esto. Colocando un poco en la mitad. Sobre la flor más grande va la mediana. La acomodamos a nuestro gusto. Y de último la pequeña. Así va tomando forma nuestra flor de loto. Si ustedes se fijan las flores de loto tienen en su centro unos pistilos amarillos. Entonces con un poquito de masa realizaremos una cuerdita muy finita. Y cortaremos trocitos de tamaños iguales. Corta varios para que se vea llenito en la mitad. Una vez que estén secos modela un círculo aplanado de masa amarilla. Calcula que entra en la mitad de la flor. Y empieza a pegar todos los palitos amarillos en la masa fresca para que queden parados. Te va a quedar algo muy parecido a esto. Y finalmente pegamos los pistilos en la mitad. Así es como finalizamos nuestra flor de loto. Sin cortadores metálicos pero si con moldes de papel que son de mucha ayuda. Si no contamos con otras herramientas. Aquí les muestro las tres flores que hice. Espero te haya gustado. Si tienes comentarios me encantaría leerte. Y para otros tutoriales suscríbete a mi canal. Hasta la próxima. Hasta la próxima.